Por ahí la mirada que naturalmente tenemos que darle a la cuestión nacional porque la hecatombe económica parece que se nos viene encima, nos hace perder de vista que estamos al toque de las elecciones provinciales que van a ser el próximo 14 de mayo. Faltan 15 días, un poquito más. Y por eso seguimos presentando candidatos que en este caso van en búsqueda de la reelección porque César Montes de Oca es actual diputado del Frente Justicialista Pampeano y va como candidato también en la nómina a legisladores que va a estar exponiéndose el 14 de mayo en estas elecciones de las que hablamos. ¿Cómo estás César? Gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por el convite. Bueno, en primer lugar, sincerarnos con esto, la realidad nacional es muy preocupante. Sí, totalmente. Este flagelo de las cuestiones macroeconómicas al mundo de la producción y el empleo nos tiene atormentados porque estamos permanentemente discutiendo de plata y muy poco de trabajo. Y estoy hablando de esta manera porque venimos de un vendaval de tempestades económicas, de sanidad, que una vez que esto se empieza a normalizar, quienes venimos del mundo de la producción y el trabajo queremos rápidamente hacer los procesos de cicatrización de todas las heridas profundas que nos dejó particularmente la pandemia macrista y la pandemia de salud que terminaron de aboyar la matriz productiva, comercial, de servicios. Y si no hubiese sido por el esfuerzo colosal que hizo el Estado Nacional y el Estado Provincial y el Estado Municipal en tratar de sostener el mundo de la producción, el comercio y el trabajo hubiese sido realmente un desastre de características mucho más importantes de lo que fue. En esto de querer reconstituir, nosotros quizá con mucha ansiedad estamos viendo que tenemos el potencial para hacerlo, pero bueno, lamentablemente el poder real tiene un comportamiento y una incidencia muy importante en apoyar determinados movimientos políticos que pretenden gobernar el país. Y nos están llevando a una situación donde realmente nos están poniendo a prueba el aplomo, la responsabilidad y la búsqueda de amalgamar y de ser componedores de una situación que realmente tiene asimetrías muy importantes. Lo que duele profundamente es que en un gobierno que llegó al gobierno al menos como peronista y que se lo tiene que calificar como tal porque fue votado por el peronismo, los trabajadores, muchos de ellos, formales incluso, estén por debajo de la línea de pobreza, inconcebible para el peronismo. Claro, lo que pasa que, vuelvo sobre lo que reciente trataba de describir como la situación que nos ocupó ni bien asumimos como gobierno. Esto de venir y de tomar un gobierno en default prácticamente, porque realmente lo que recibimos fue un país defaulteado, un país endeudado, un país que tenía una crisis económica monumental. a los 10 minutos de asumir un estado de pandemia que no sabíamos cómo manejarlo, no teníamos horizonte, no sabíamos cómo tratarlo y estaba produciendo efectos devastadores en la humanidad, no en nuestro país, en la humanidad. Nuestro país, siendo que no es un país del primer mundo y veníamos de un poder ejecutivo que había hecho desaparecer hasta el Ministerio de Salud, por decirlo de alguna manera, de un gobierno que escondía la vacuna del sarampión, de un gobierno que hacía cosas que estaban en las antípodas de los requerimientos que la situación nos exigía. Entonces hubo que reconstituir en forma vertiginosa toda la infraestructura de salud, transformar una realidad que hubo que transformarla en fracciones de minutos, por decirlo de alguna manera, para llevar, por ejemplo, la cantidad de camas... Sí, sí. Sin dudas que... O sea, lo que se hizo en ese año y medio, en ese primer año y medio, en materia de infraestructura sanitaria, realmente ha sido colosal. Y donde, de alguna manera también, aquellas cuestiones que desde el Estado Provincial se tomaron en otro tiempo y que fueron realmente importantes para los pampeanos, como por ejemplo, que seamos productores de oxígeno. Claro. De oxígeno. Que el Estado Provincial haya tenido una visión estratégica en aquellos años que en un escenario como el que tuvimos realmente resultó un valor muy importante. Y la Pampa se diferenció y se diferencia del resto de las provincias argentinas, incluso, por la rápida reacción que tuvo para no sólo cuidar la salud de todos, sino también evitar la crisis de las empresas. Puso el Banco de la Pampa rápidamente al servicio de las mismas, hubo consideraciones especiales, y esto, te lo pregunto, César, como dirigente gremial que sos, representa a los empleados telefónicos, seguro que desde el lugar de ustedes lo valoran. Sí, y fuimos actores y protagonistas de eso, tratando de que cuando cierto sector de la vida productiva comercial de Santa Rosa pululaba por las calles buscando soluciones, nosotros fuimos receptores de ese reclamo genuino, legítimo, de un sector muy importante del comercio de Santa Rosa, pudimos poner estas cosas en el escritorio del gobernador, y por supuesto a través de la gestión del gobierno provincial se generaron lo que vos recién mencionabas, herramientas que fueron absolutamente importantes para aquellos hombres que habían hecho inversiones, que habían tirado cheques para adelante, que tenían que sostener dos, tres, diez puestos de trabajo, o uno que, yo recuerdo comercios emblemáticos que estaban en este proceso de reclamar cosas que había que escucharlos, y que había que ser empático con lo que le estaba pasando a nuestros conciudadanos, ¿no? Bueno, el gobierno provincial, la gestión provincial, la gestión municipal, todos de alguna manera hicieron un esfuerzo de proporciones para poder hacer de contención, y siempre recuerdo que no teníamos horizonte, que no sabíamos cuánto tiempo teníamos que sostener este tipo de acciones, ni lo que iba a demandar. Entonces, navegar en un mar de esas características es muy complejo, que naturalmente nos hizo perder el sueño permanentemente, hasta que de alguna manera la barrera sanitaria, la vacunación y todas las cosas que después empezaron a llegar nos pudieron dar un ambiente de empezar a abrir, de abrir el comercio, de abrir la posibilidad de que esta gente empiece a retomar normalmente sus actividades, y de alguna manera, como siempre decía yo, tratar de sacarles el respirador a quienes necesitaban un poquito de oxígeno para poder vivir, ¿no? Ahora, César, todo eso pasó, y hay elecciones en 15, 20 días, ¿por qué el pampeano debería optar nuevamente por el peronismo? Yo creo que el pampeano tiene siempre una mirada muy clara, muy elocuente, respecto de quién es el que debe gobernar. El pampeano es un elector absolutamente exigente, y ha moldeado de alguna manera su provincia, y esto lo podemos ver no solamente en las acciones del gobierno provincial, lo podemos ver en la institucionalidad que tiene la provincia de La Pampa en todos sus ámbitos. Grupos de afinidad, clubes, cooperativas, pequeñas y medianas empresas. Los que han gobernado nuestra provincia a lo largo de la vida corta que tiene nuestra provincia, han logrado tener una provincia ordenada, muy bien administrada, cuando en otros tiempos la cuasimoneda había pululado por todas las provincias, y nuestra provincia era una provincia que a partir de ese ejercicio de buena administración podía exhibir muy buena salud en su composición económica. Esto lo digo, es una opinión absolutamente personal, porque tengo que analizar el nacimiento de nuestra provincia, y donde estamos, indudablemente tiene que ver que los pampeanos, en todos los momentos, aún en los gobiernos de facto, hemos tenido la suerte de tener pampeanos en el ejercicio de las responsabilidades de gobierno en líneas mayoritarias. Bueno, yo creo que esto habla bien de lo que somos, y describe ese voto calificado que yo siempre comento cuando puedo, en los ámbitos donde ando, respecto de lo exigente que es el pampeano. Porque el pampeano cuando tiene que hacer tronar el escarmiento, hasta tiene una estrategia, utiliza momentos muy particulares de las vidas electorales para decirnos que estamos equivocados. Pero a la hora de elegir quiénes son los que tienen que llevar responsablemente la gestión adelante, no tienen dudas. Pero creo que eso tiene que ver con lo que hablábamos recién. Tiene que ver con ese ida y vuelta, con ese toma y daca que tiene el pampeano con los hombres que están en el gobierno provincial. Y el justicialismo, a lo largo de su historia, ha tenido acciones absolutamente importantes para el desarrollo de nuestra provincia. Y como hablábamos recién, en épocas de crisis, es donde podemos ver si fuimos acertados o no fuimos acertados. Fíjate, para darte un ejemplo, te hablé del oxígeno. Te puedo hablar de la fibra óptica, que nos permitió de alguna manera estar conectados en un momento que si hubiésemos tenido una pandemia y estas acciones de obra pública no se hubiesen llevado adelante, no sé cómo nos hubiésemos manejado en una provincia incomunicada. Seguro, seguro. Ni hablar. Ahora, estuviste de legislador durante tres años y pico ya. Sí. Pretendés seguir siéndolo. ¿Para qué? ¿Cuáles son tus proyectos particulares? En realidad no tengo proyectos particulares. En realidad yo represento intereses. Claro. Y si estoy donde estoy es justamente en la defensa de los intereses de los trabajadores en líneas generales. Desde lo personal, tengo una mirada a la que aspiro poder estar a la altura de las circunstancias, a partir de lo que va pasando dentro del seno de nuestra sociedad. Y tiene que ver fundamentalmente con la materia niños, niñas y adolescentes. Ajá. A ver. Y tiene que ver con tratar de que nuestra provincia se jerarquice y tenga la legislación necesaria para poder tratar algo que en nuestra Argentina y nuestra sociedad no está exenta, está subyacente, que es la crisis social. Claro. La crisis social sin precedentes en la que vivimos los argentinos subyace y cuando aparecen las crisis económicas o las crisis de sanidad, estas afloran rápidamente. Y dentro de esas crisis sociales aparecen cosas que hoy las mujeres han hecho un esfuerzo absolutamente importante para tratar de ocupar los espacios que legítimamente les corresponde a los efectos de seguir avanzando en más derechos, en eyectar, en tratar lo que es la violencia de género, tener la perspectiva de niñez que eso produce. Y eso significa millones y millones de pesos que hay que poner desde el Estado a los efectos de poder contener eso que subyace y que nosotros lo vemos en todos nuestros ámbitos. Lo vemos en los ámbitos laborales, donde una mujer que es violentada a nosotros nos aparece con un certificado médico que dice gastritis. Y hasta tenemos que disponer fondos de la obra social para atender algo que en realidad fue una brutal paliza y no fue una gastritis. para atender el tratamiento psicológico de sus hijos que son víctimas directas de todas estas cosas que pasan. Todo esto necesita una presencia importante del Estado que hoy empieza a tomar un direccionamiento. Pero a partir del protagonismo de la mujer en este tipo de cosas. Perón decía que todas las cosas que nos pasan nosotros lo tenemos que traducir en política. Seguro. Y todo esto que te estoy contando, que te hablé desde lo personal, pero también ves que tiene una componente profesional, en todo caso, que tiene que ver con lo que represento. También tiene que ver con lo que me pasó en la familia. Entonces, cuando vos ves una hija o cuando ves nietos que están presos de esta situación y que como un ciudadano más vos vas buscando la justicia, vas buscando que un juez, que un fiscal, que un policía, que tengan perspectiva de género, tengan perspectiva de niñez y no la encontrás y los tuyos son los que están sufriendo, es cuando nosotros empezamos a entender qué es lo que está pasando en eso que te describía recién, qué es lo que es suya. Las falencias que hay. Exacto. Ahora. Eso desde lo personal. Pero también tiene que ver con lo que representa. Pero ni hablar. Justamente quería decir, vas a preocuparte por legislar sobre eso. Estamos trabajando eso hace tres años. Exactamente. Y lo que yo digo es que esa mirada que estás describiendo en este caso es una mirada que únicamente con convicción se puede aportar desde el peronismo. Aquellos que están en la vereda de enfrente evidentemente tienen otras prioridades porque sus intereses son otros. Y entonces esto medio que les pasa por el costado, más allá de que a un caso puntual lo hayan querido usar casi asquerosamente como fue el de la muerte del chiquito Lucio. Claro, claro. Exactamente. César, para los trabajadores particularmente. Para los trabajadores particularmente nosotros hemos estado trabajando también durante dos o tres años tratando de amalgamar cosas que tienen que ver con algo parecido a lo que hablábamos recién que tiene que ver con tener las reglas de juego claras dentro de la justicia a los efectos de abordar las cuestiones profesionales que embargan a los trabajadores. Eso que la provincia vino trabajando desde el año 2019 y que lo seguimos toqueteando para tratar de sacar lo mejor posible y que todos los intereses estén debidamente cubiertos es el Código Procesal Laboral, que es una iniciativa del gobierno provincial del ingeniero Berna, que siguió tratándose durante el gobierno del gobernador Silioto, que entendió la razonabilidad de lo que nosotros reclamábamos y que ya tiene estado parlamentario. Seguramente posterior a las elecciones abordaremos en comisiones el debate con la oposición, que también de manera informal hemos venido hablando durante este tiempo, a los fines de que esto realmente sean políticas de Estado. ¿Y puntualmente en qué se beneficiaría el trabajador con eso? El trabajador, a ver, se beneficiaría todo el sistema judicial, el trabajador vería mayor celeridad en el tratamiento de sus cosas cuando judicializa cuestiones, puede ser un despido, vos sabés muy bien que el trabajador, siendo trabajador, es un hombre, por definición, pobre. Entonces, en el momento en que tiene que demandar una indemnización, no es algo que ocurre alegremente y se le paga alegremente y rápidamente. Los tiempos de la judicialización son tiempos eternos y ahí hay un grado de injusticia absolutamente importante. Esto, de alguna manera, ordena y le pone tiempos y le pone una mecánica que se tiene que respetar y que le garantizan al trabajador que dentro de un plazo de 12, 18 meses máximo, puede estar resolviendo estas cuestiones. Qué importante va a ser entonces tener esa norma que seguramente va a estar siendo tal una vez que se renueven las autoridades en la Cámara de Diputados y César Montes de Oca siga como legislador porque es candidato el próximo domingo 14 de mayo. Muchas gracias por habernos acompañado, César. Gracias a ustedes y un cariño muy grande a tu audiencia.